Hola chicos, pero bien, soy una aventura que todavía es tú En la aventura de hoy, vinimos a conocer Playland Jump Playland Jump es el nuevo parque de camas elásticas ubicado en la localidad de Martínez Lo vas a encontrar en el tercer nivel del Unicenter Es un espacio enorme con más de 12 atracciones, en las que vas a demostrar tus destrezas en salto Estamos listos para saltar El Mini Jump Es para los peques de 4 a 6 años Para ellos puedes elegir entre 30 o 60 minutos de salto A partir de los 7 años tienen todo este espacio disponible Nosotros empezamos jugando en este arco Para seguir con la emoción mundialista de los penales Miren este arco con croma elástica Para tirarse como el tibu Este arco es mi juego favorito Son Pit Tiene un montón de cubos de espuma Que te reciben después de saltar, correr o dar vueltas en el aire La cancha de Dodgeball Para jugar el quemado Arma tu equipo y evita ser quemado Usa las camas elásticas para hacer los mejores tiros y ganar puntos El del Ballad Jump Hay dos pantallas interactivas Puedes jugar con un amigo y completar todos los niveles El High Nine y el Free Jump Mientras saltas te invita a seguir las luces Incrementando su nivel de dificultad Hay dos aros de básquet Vamos a jugar un poco de básquet El Ballad Climb es un muro de escalar interactivo Con tu sombra tienes que completar los niveles Este estilo de parque está ganando cada vez más fanáticos Tanto chicos como adultos Nos dieron un código de descuento para cuando compres en la web ¿Cuál es el código Toby? Toby es 10 En la web de Playland Jump toca en compra tus tickets Ingresa con tu cuenta o créate una nueva si no tienes Toca en compra salto Elige el día y la edad de los participantes Después el horario La cantidad de participantes Si no tienes medias acá puedes agregarlas Y donde dice enter promo code Es donde vas a cargar el código Tobias10 Y listo a saltar con el 10% de descuento Los acompañantes pueden esperar en la Energy Zone Hay lockers para guardar tus cosas Y por supuesto que puedes celebrar tus cumpleaños a full saltos Muchas gracias al equipazo de Playland Jump Por sumarse y recibirnos con la mejor Este video llega a ustedes gracias a Estudio de 31 Pásate por la cuenta si estás buscando generar contenido audiovisual para tu marca Gracias por acompañarnos en otra aventura Si te gustó el video déjanos un pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Suscríbanse Vamos a seguir haciendo muchos videos Y aprovechen y miren todos los videos que ya tenemos en el canal Nos vemos en el próximo video ¡Chau!